muy buenas a todos como están un placer como siempre estar con ustedes obviamente que están ahí del otro lado siguiéndonos vídeo a vídeo apoyando el canal dejando su like siempre cosa que les agradezco hoy vamos a estar repasando todo lo que acontece con un nuevo evento que se nos viene en star citizen me estoy refiriendo a la invictus launch week y como cada año llega este nuevo evento donde vas a poder probar naves militares o no todo te lo voy a estar contando en este vídeo además vamos a estar respondiendo ahí a un suscriptor del canal que nos hizo una pregunta en el vídeo anterior bueno no te lo pierdas no me quiero adelantar como siempre te invito a que lo veamos juntos porque obviamente ya sabes que va a estar buenísimo lo vemos dale vamos llega un nuevo evento a star citizen bueno no tan nuevo es verdad ya que tiene sus años sino que digo nuevo en este año el año en curso y me refiero al invictus launch week ya ha sido anunciado con las fechas correspondientes donde vas a poder alquilar testear y probar diversas naves de índole militar dentro del universo persistente de star citizen este evento también conocido como la semana de la flota es el periodo entre el día de la emancipación y el día del armisticio que marca el comienzo de un nuevo año de reclutamiento para la armada del imperio unido de la tierra dicho evento se va a llevar a cabo desde el 20 de mayo al día 31 del mismo mes además vas a poder recorrer nuevamente el javelin ese hermoso destructor de la armada que ya vimos por primera vez el año pasado pero si no pudiste verlo en esa ocasión bueno ahora vas a tener otra oportunidad hablando de esto si sos nuevo te cuento que en dichas fechas habrá un nuevo free fly donde vas a poder probar star citizen de forma totalmente gratuita teniendo acceso a diversas naves así que atento a esto si estabas esperando esta oportunidad igual como siempre bueno te voy a mantener al día con toda la información que refiere a este free fly recordá que todas las naves militares se van a alquilar durante 48 horas utilizando las terminales que se encuentren en el centro de convenciones del invictus que este año se va a celebrar en horizon además acaba un dato diciéndote que esas 48 horas podrían transformarse en un próximo parche dado que hay por allí un pequeño bug digamos en el cual la nave alquilada bueno la claimas y haces un expedite de ella en una locación diferente a la que la pediste a la que la alquilaste y te quedarías con ella por un largo tiempo digamos hasta el próximo parche o hasta que recetes tu cuenta aunque bueno no vas a poder modificar componentes pero es algo que te va a servir te recuerdo que no lo volví a probar recientemente en este último parche así que ya tenés tarea para casa porque bueno es algo que venía funcionando bastante bien para aquellos que alquilaban naves y bueno las querían tener hasta el próximo parche recordá que si haces esto bueno no utilizar la nave hasta que venza el plazo de alquiler luego me contarás si esta pequeña trampita digamosle te funcionó en este parche recordemos que luego de esta invictus llegará la alien week que suele celebrarse a principios de junio en esta invictus es muy probable que veamos la scorpius tal como vimos por ejemplo en su momento la redimer en exposición antes de que esta bueno saliera a la venta otro vehículo que podríamos ver y quizás al ponerse a la venta aunque no es militar es el drake mull que ya se ha mencionado tanto durante estos meses y bueno ya sabemos que es un vehículo pequeño de carga de esa constructora es verdad que el mull no es militar pero recordemos que drake nunca es invitada formalmente al evento que organiza la ue donde los contratistas militares exhiben sus naves enmarcadas en dicho rol tengamos en cuenta que drake es una empresa civil con una reputación no muy buena que digamos entonces la ue bueno no le permite construir naves destinadas al rol militar y por ello bueno además de otros aspectos drake hace su propia convención además de todo esto llega una nueva misión fps que se llevará a cabo en las plataformas de horizon lo cual da lugar a muchos rumores en cuanto al rendimiento se habla y cómo funcionará todo entonces siendo que tanto el evento como una misión de semejante talla se van a llevar a cabo en cruzader acá es donde llegan las dudas de todos porque bueno el rendimiento en dicha locación nunca fue el mejor y ésta no será la excepción en el breve testeo que hice para el vídeo había solamente 16 jugadores en el servidor estaba solo en horizon y aún así las caídas de fps bueno eran por momentos muy abruptas si bien es cierto que este evento ya se realizó en otras ocasiones y tocaba el turno de hacerlo en esta hermosa ciudad flotante quizás podrían haber esperado un poco más aunque bueno creo que por otro lado también es buena oportunidad para testear el rendimiento general luego de la implementación de gen 12 y otras mejoras que se han implementado siendo que incluso algunos retoques más puedan llegar con el parche 3.17.1 optimizando aún más el rendimiento de los servidores que a pesar de por momentos sentir un alivio bueno por otros suceden diversos problemas que terminan jodiendo literalmente la experiencia del jugador esto último puede responder en parte a un comentario que dejó un suscriptor del canal spaceman en el vídeo anterior preguntando por el rendimiento actual de star citizen en este punto podría ser bastante extensa a la descripción pero bueno mira te cuento por las noches suelo jugar con la buena gente de nuestro disco haciendo de todo un poco bounty hunter minería transporte y bueno no sólo me ha pasado a mí sino que a todos ellos también el tener que sufrir diversos bugs o problemas por los cuales como dije antes la experiencia del juego termina yéndose al tacho hay 30k algo que parecía haber desaparecido de repente el servidor se muere sin más y nada te responde haciendo que estés donde estés no puedas desloguear perdiendo todas las cosas que tengas con vos encima la minería está bastante jodida de momento las misiones de bounty se buguean bueno en sólo una semana perdí un millón de créditos reponiendo cosas que fui perdiendo por errores del juego repito que esto no sólo me pasó a mí sino también a todos los que jugamos en las parties que además debo decir que bueno dicho sistema de parties también se suele romper otra cosa con la que tenemos que lidiar es verdad que con un nuevo freefly encima seguro pienses que no está bueno mencionar estos problemas que se vienen suscitando hoy en día pero yo creo que es mejor ser sincero con los nuevos jugadores que se quieran sumar a star citizen y si no fuera sincero traicionaría algo por lo que muchos de ustedes están en el canal y que a lo largo del tiempo ustedes mismos han destacado me refiero a esa posición imparcial que uno toma y jugando el papel de fanboy haciendo el caldo gordo así en busca de un beneficio propio ni tampoco el hater con vendas que todo lo ve mal como siempre te digo star citizen tiene cosas realmente grandiosas majestuosas y otras que terminan rompiendo las anteriores pero bueno sabemos que el día de mañana seguramente todos estos problemas tengan una solución lógica y definitiva mira lo que te digo quizás con el parche 3.17.1 muchos de estos problemas se solucionen con una optimización de recursos y algunos errores conocidos ya solucionados haciendo de esta manera una estadía más amena al jugador al cual bueno no le faltan ganas de jugar star citizen sino que luego de hablar con muchos jugadores todos coinciden en algo esas ganas se las van perdiendo al ser avasallados por tener que lidiar con tantos problemas así que bueno contame vos cómo te va con este parche que esperas del invictus te parece bien que se haga en horizon tenés una scorpius que nivel de nerfeo crees que le darán al scorpius teniendo en cuenta el potencial que tiene bueno como siempre dejame tu comentario que me encanta saber lo que pensás y debatir sanamente en esto que tanto nos gusta y si se terminó hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre te digo espero que te haya servido gustado y sobre todo informado ya sabes que debe ser así si obviamente puedes dejar ese enorme like para valorar nuestro contenido también puedes compartirlo obviamente y si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido bienvenida al canal no me quiero ir sin antes decirles que si escucharon un poco mal el audio bueno no es que esté mal el vídeo sino que ando un poco mal de la voz se vino el invierno y obviamente cosas típicas invernales que hay que pasar por suerte se pasan rápido ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida cuídense mucho mucha salud y ya saben obviamente que si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós